En un remolque con frenos de aire es necesario que tengamos la alimentación y llenado del tanque el cual nos va a servir para alimentación de lo que es la suspensión en su caso también de sistemas como por ejemplo el autoinflado pero sobre todo también como su nombre lo dice el sistema de frenos tanto de servicio como aplicación y la evaluación de saneamiento ¿Quién se encarga de todo esto? ¡Vamos a revisarlo! Para todas esas funciones existe una válvula que se llama de freno de resorte que básicamente va a haber variantes al respecto y ahorita vamos a trabajar sobre lo que corresponde a una que tiene el nombre de SR5 y esta válvula básicamente va a ser muy significativa también sobre todo porque es una de las que más comúnmente se utiliza y su funcionamiento va a ser muy semejante a las otras y platicaremos cuál va a ser la diferencia con algunos otros modelos y bien aquí tenemos la válvula en un corte recuerden que esta válvula se utiliza junto con la del ABS para generar un sistema de frenos de aire en un remolque con las normativas actualizadas es bien importante que recordemos que aquí tenemos básicamente dos circuitos básicos que van a ser el de carga de estacionamiento y el de servicio tendremos todos los demás que puedan llegar a ser la suspensión autoinflado y algunas otras cosas pero eso ya son sistemas auxiliares por lo tanto conforme la norma vamos a tener nosotros que va a haber tanto el circuito que está en rojo como el que está en azul bien entonces aquí tenemos una válvula en la cual tenemos una serie de entradas y esta va montada directamente hacia lo que es el tanque esta parte es la que va montada directamente en el tanque puede ser en uno y después esta conectada al otro o alguna situación por el estilo la idea es que solo necesitamos una válvula como esta para poder hacer todo lo que corresponde a la funcionalidad de la que acabamos de platicar en la introducción del video entonces lógicamente una de las cosas principales que necesitamos es cargar el tanque y liberar los frenos de estacionamiento bueno aquí tenemos nosotros comunicación hacia todo eso lógicamente tenemos una entrada aquí al tanque pero también tenemos aquí otra conexión hacia el tanque de este lado entonces aquí va a ir hacia el tanque y no lo voy a poner aquí sino voy a dejar que ustedes vayan al video donde dice como conectar correctamente las válvulas para que entonces veamos cuáles son los números que le correspondían a cada uno de estos aquí va servicio freno de servicio aquí va lo que es carga que viene directamente de la manguera roja esto lógicamente es el escape y esto es hacia las cámaras de estacionamiento ok estos puertos normalmente vienen sellados y aquí podemos ver que tenemos varias válvulas y tenemos varios sellos y un pistón vamos a verlo rápidamente esta es una válvula de protección es una válvula que se abre solamente a través de lo que corresponde a un cierto valor de presión vamos a ver para qué nos va a servir estas son válvulas checks que van a tener así que en la parte de hule con un resorte que les va a mantener en su lugar cuando no están trabajando es esta 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 que es más grande junto con esta y tenemos una serie de sellos tenemos otros resortes tenemos lo que es la liberación a través del escape tenemos más sellos y tenemos un pistón y tenemos otros pequeños componentes que son algunas pequeñes checks y unas láminas por el estilo entonces por qué platicamos de esto porque todos esos son componentes que vienen en el kit de reparación esta válvula se puede ahora sí que volver a la vida con todo ese kit cuando se sequen se rompan o alguna cosa por el estilo todos estos y entonces podemos nosotros volver a hacer que trabaje la válvula porque hay veces que puede llegar a tener que la grasa se seca después de estar mucho tiempo en el sol porque pasaron muchos días y demás entonces hay veces de con eso es más que suficiente ahora ya que tenemos todos los componentes vamos a ver cómo interactúan todos porque si ven básicamente tenemos varias válvulas en una sola entonces aquí lo primero que va a suceder es que tengo que cargar los tanques y tengo que liberar el estrenamiento eso es lo que hace la diferencia entre esta válvula que decíamos que es la que se le conoce como SR5 y algunas otras como por ejemplo la 110 700 o la 110 500 estamos hablando de que son numeraciones y numeradoras muy diferentes porque lógicamente son de proveedores diferentes ustedes ya sabrán a qué corresponde cada una de ellas entonces la diferencia principal entre estas es quién tiene prioridad a la hora de mandar el aire inicialmente y eso me refiero cuando en el tablero nosotros en nuestro tractocambión tomamos las manitas y las conectamos al remolque y oprimimos el botón rojo en ese momento lo que estamos haciendo es suministrando aire por la manguera del mismo color y que va a llegar a la manita que está en el remolque y esta va a suministrar aire aquí donde dice carga que también vamos a ponerle es carga y estacionamiento entonces quiere decir que el aire va a entrar por aquí y en este caso esta dobla tiene preferencia hacia lo que son las cámaras de estacionamiento quiere decir que en el momento en el que nosotros liberamos a través de el botón en el tablero del tractocambión lo primero que va a actuar va a ser que libera el estacionamiento del remolque para que entonces podamos comenzar a avanzar quiere decir que entonces esa es una que a veces le llaman liberación rápida para que el vehículo pueda comenzar a moverse claro siempre y cuando los tanques estén llenos y que no estén vacíos eso me va a dar que tengamos una liberación todavía más rápida y si no de todas maneras vamos a ver cómo de todas formas vamos a poder hacer esa liberación entonces lo que va a suceder aquí y las otras válvulas la diferencia es que le van a dar primero la cuestión del aire o sea la prioridad está hacia el tanque o sea que no se va a mover hasta que el tanque no llegue a una cierta presión y entonces ya libera el estacionamiento que es lo que requieres en tu flota dependiendo de eso es que vas a utilizar una u otra pueden intercambiarse normalmente sí ya hablaremos de otras en otros vídeos más adelante de algunas que tienen unas prioridades diferentes o que tienen un funcionamiento diferente entonces aquí el aire llega y entonces lo que va a hacer es va a entrar aquí pero que sucede la check está en su lugar a través del resorte así que aquí se queda y no pasa absolutamente nada entonces empieza de este lado y empuja este pistón este pistón está hueco por dentro y es toda la parte que está marcada con café todo lo que tengo marcado con líneas negras y con un rayado en café es básicamente aluminio este es otro material porque éste es plástico entonces este pistón plástico comienza a moverse y entonces como es esta hueco pues lógicamente me va a tapar para que no se vaya a salir el aire por aquí porque esto no está sellando entonces el único lugar donde le queda moverse al aire es así esta parte y entonces llega a esta cámara y llega aquí qué pasa cuando llega a esta parte intenta mover lo correspondiente a esta válvula para que pueda liberarse y pasar por acá pero lo que sucede es como tiene un resorte calibrado no me va a dejar pasar hasta que esta presión no llegue a aproximadamente 85 libras por pulgada cuadrada si no llega a esa presión que es lo normal cuando estamos comenzando pues entonces no va a abrir y el aire va a pasar por aquí aquí se libera inmediatamente la cheque una vez que libera la cheque baja aquí porque ese es un tapón y entonces lo que va a suceder es que va a entrar en esta parte va a mover esta cuestión que va a permitir que entre el aire por aquí y fluya hacia las cámaras entonces el aire va a pasar por este lado y va a liberar las cámaras las cámaras normalmente recuerden que a 70 ya se libera lo que corresponde a lo que es el resorte de las mismas conforme a la norma y es como están construidas prácticamente todas ellas entonces quiere decir que ya con 70 ya libero ya liberé y entonces comienza por lo tanto a subir la presión en ellas a 70 liberé y después ya nada más empieza a subir la presión cuando esa presión ya llega a los 85 va a ser que está toda esta parte llega a 85 libras por la dos cargada y entonces ya que llegó esa presión ahora sí ya empuja a este pistón y libera para que para que entre aquí vence esta cheque y vaya hacia el tanque normalmente yo tengo dos salidas muchas veces puedo tapar una y puedo utilizar la otra para entonces llenar el otro tanque hay veces que puedo llenar de aquí el tanque en el que está montado y con la otra llenar el otro tanque o a veces el otro tanque se comunica a través de una manguera para llenar el otro ahora sí que ya se depende de cómo haya hecho la instalación de los tanques la idea es que entonces primero llevo las cámaras de llenamiento y después lleno el tanque de acuerdo hasta ahí entonces ya tenemos la función de llenar los tanques llenar las cámaras de llenamiento y el vehículo pues lógicamente ya puede avanzar porque ya liberé el llenamiento y ya trabaja de manera normal así se queda todo el tiempo en esta posición de tal manera que ya con el aire en lo que es el tanque ya puede entonces tener la suspensión a la presión correcta sin ningún problema ya puedo tener el auto inflado ya puedo tener a lo mejor otros sistemas que pueda llegar a tener como encortinados como pistones para abrir puertas adentro del remolque para cualquier otra cosa que pudiera llegar a necesitar dentro de el remolque que utilice ahí aquí es bien importante qué pasa si yo tengo el frenado de servicio bueno como esto se encarga de mandarme el aire al tanque ya tengo el aire listo ahí para que la ABS trabaje y como le recomendaba hace rato hay que ver lo que corresponde a el vídeo donde está cómo funciona todo el circuito del freno del remolque incluso al doble funciona de la misma manera nada más tiene una pequeña diferencia también aquí está ese otro vídeo entonces si tengo aire aquí ya puedo aplicar el freno de servicio normal durante mi viaje y qué pasa cuando entra aquí el aire del freno de servicio pues mueve la check y a lo mejor no es suficiente para moverla pero aquí también hay aire entonces bueno esto es inútil todavía no si esto para servicio normal no hay ningún problema y no pasa absolutamente nada qué es lo que sucede si por ejemplo llegamos nosotros con nuestro vehículo y nuestro remolque nos detenemos y entonces ya para dejar el vehículo estacionado entonces liberamos el botón rojo bueno pues lo que va a pasar es de que ya no hay aire aquí entonces ya no hay presión aquí esto se cierra lógicamente esto ya no va a estar pasando aire para ningún lado y entonces todo el aire que tenía yo aquí pues entonces en lugar de circular hacia este lado va a circular hacia acá porque entonces ya no hay presión que empuja el pistón y entonces el aire fluye por aquí y fluye por aquí adentro recordemos que decíamos que este es hueco y entonces al empujar el pistón esta posición hace que tengamos la liberación del aire y entonces se libera la cámara de estacionamiento si por ejemplo hay aire aquí y tiene más presión no importa aquí esto empuja pero tengo yo este otro que se queda en su lugar y entonces el aire nada más se mueve en esta parte si nada más va a estar ahora sí que en esta parte moviéndose y está sellado para que no se vaya a salir el aire de lo que es el tanque entonces esto es un funcionamiento de trabajo normal esta dobla tiene esta y también tiene toda esta parte para cuando tengamos nosotros un problema ya sea en ahora sí estando estacionado en el mismo patio de maniobras o en el mismo punto de la carga o cuando tengamos nosotros una problemática de que por ejemplo se pide alguno de los tanques vamos a ver eso primero que nada vamos a tener que regresamos a el funcionamiento normal mi aire se encuentra aquí no tenemos esto porque el pistón está hacia acá y entonces el aire fluye en este sentido entonces el aire está fluyendo aquí sube la presión todo lo que platicamos pero que pasa si de repente por alguna razón en mi remolque una piedra golpea por ejemplo la vábola de purga hay alguna cuestión que pues puede ser como decía una piedra o alguna otra cosa y hace que el tanque comience a perder presión que pasaría en ahora sí que en sistemas normales sin que tengamos toda esta protección lo que va a pasar es que entonces a la hora de no tener aire aquí lógicamente se cierra y entonces el aire con el que viene de el tanto camión es el que va a estar pasando aquí y es el que va a estar lleno las cámaras de llenamiento para que no vaya a tener una liberación a pesar de que no tengamos aire en el tanque entonces con esto yo protejo mis cámaras de llenamiento para que no se vaya a amarrar de repente por pérdida de aire en el tanque por eso es extremadamente importante esta parte ahora eso es por un lado que pasa si por ejemplo si tenemos el tanque o aunque no lo tengamos suponer que si lo tenemos y nos estacionamos llegamos y nos detenemos pero te va a no lo liberamos y entonces ya saben que de repente le da al operador por hacer algunas maniobras que no son adecuadas bien importante no es contra ustedes operadores sino es que manejemos todos buenas prácticas porque muchos si hacen todo el procedimiento correcto el procedimiento correcto es llego con mi tratocamión piso el freno para tener toda la unidad que puede ser incluso un full para tener todos los vehículos suelto el pie del freno y ahora si ya jalo el botón en este caso de amarillo porque tiene pivotaje interno para botar hay un video al respecto de esta vuela y entonces se estaciona porque se libera las cámaras del tratocamión y del remolque así es como si no lo hago así y aquí es una protección pero no por eso debe de ser una cuestión que lo sigan haciendo sino es ahora si que en casos de emergencia para cuando tienen una situación como esta en la que lo están haciendo pisan el pedal de freno que sería esto y en lugar de quitarlo inmediatamente botan el estacionamiento que sucedería fíjense aquí deja de haber esto ya no hay presión aquí y entonces lo que inmediatamente sucedería es que el aire de aquí se regresa y se tiraría aquí a la atmósfera liberando el estacionamiento y entonces haciendo fuerza de la cámara de servicio más la fuerza del resorte como eso no debe de aplicar porque es demasiada fuerza para el tambor o en su caso el freno de disco depende de lo que traiga el remolque en este caso en particular entonces esta check entra en acción y lo que va a suceder es de que pasa y mantiene la presión aquí para que no se libere las cámaras de estacionamiento y entonces hasta que quite yo el pierde el freno entonces si ya se liberan las cámaras eso es lo que se le conoce como antimezcla y esa es la otra función que tiene esta válvula en resumen yo se que este video si estuvo un poquito largo para hacer una sola válvula cuando por ejemplo el curso completo de tractocamión duró ahora si que cerca de lo que va a acabar durando este pero es que la válvula hace múltiples funciones como decíamos tiene varias válvulas incorporadas es como si tuviéramos toda una cuestión pues ahora si que de todo un paquete de válvulas de hecho esta nomenclatura hizo solo una serie de válvulas completas para hacer el trabajo de primero que nada y vamonos rápido llenar primero las cámaras de estacionamiento que decíamos que eso es lo que hace la diferencia con otros modelos hay otras válvulas que hacen exactamente la misma función pero en lugar de llenar primero las cámaras de estacionamiento para liberar y que el vehículo se mueva rápido primero llenan el tanque y hasta que no llenan el tanque entonces ya liberan cámaras de estacionamiento ¿por qué un criterio y por qué el otro? ahorita lo platicamos la idea es entonces esta válvula en particular la SR5 llena primero las cámaras y después cuando llega a 85 grados cuadrados la presión en todo el sistema que es a ver si que toda la válvula y las cámaras entonces libera para comenzar a llenar el tanque si por ejemplo ese tanque tiene alguna fuga o algún problema en ya el trabajo normal entonces lo que va a suceder es que no se va a liberar el estacionamiento porque el mismo aire que viene de aquí es que se encarga de mantener el aire en las cámaras y que no se vaya a amarrar posteriormente tenemos que a través de liberar el estacionamiento aquí lo que va a suceder es que entonces va a realizarse el aire por aquí entra por el pistón en el medio que está en hueco y entonces libera el aire a la atmósfera para que quede estacionado el vehículo y para las cuestiones de cuando por ejemplo tenemos nosotros que llega el operador pisa el pedal de freno y sin quitar el pie del freno libera el estacionamiento de ya sea el tratocamino y remolque o en su caso todo el full pues entonces esa es una manera práctica que debemos evitar y que aquí la idea es que tratamos de compensar a lo más que se pueda a través de que de que tengamos nosotros que entre el aire activo en nuestro servicio vence la check y entonces nos deja que el aire de las cámaras se libere hasta que quite el pie del freno claro que si tenemos nosotros ahora si que una presión a lo mejor más baja quizás si se liberan antes pero la idea es que precisamente entonces no va a tener tanta fuerza que es lo que queremos evitar de fuerza de servicio más fuerza de estacionamiento en la cámara recomendamos ver el video de la cámara de estacionamiento doble de la cámara de resorte doble ahora que criterio se toma para que primero sean las cámaras de estacionamiento o primero sea el tanque el criterio de liberar primero las cámaras de estacionamiento lo acabamos de comentar que el vehículo pueda moverse más rápido porque hay muchos clientes que dicen oye tarda mucho en liberar me han dicho hasta 18 minutos o más se tarda mucho en liberar y entonces nosotros ya nos tenemos que mover porque estamos descargando y estamos en una fila y nos tardamos mucho en ello bueno la idea es que no debemos de dejar que los tanques se descarguen y debemos tenerlos siempre en buenas condiciones debemos tener un aire de buena calidad y entonces no debemos de dejar mucho tiempo nuestro remolque sin aire para que entonces cuando lo conectemos ya tiene aire para que entonces la suspensión pueda levantarse rápido las cámaras de acionamiento puedan también trabajar rápido y entonces pueda llegar a que la presión suba rápidamente si es que bajó un poco entonces el criterio aquí es de una buena cuestión de procedimiento en el que mis tanques siempre andan con aire ¿qué pasa con el otro criterio de las otras aulas que van a manejar una cuestión que primero liberan el tanque primero van a estar llenándolos bueno ahí la idea es que independientemente de que tengan o no hayan los tanques y puedan tener poco o mucho tiempo entonces no debes de moverse el vehículo si no están llenas las cámaras de lo que es la suspensión entonces por eso es que le da prioridad al tanque para que entonces llene las cámaras y no se vaya a mover antes de que estén estas llenas y con la presión adecuada entonces una vez que ya está lleno todo el sistema que recuerden que puede ser también con el autoinflado y todo lo que pueda llegar a traer entonces hasta que no llena todo el sistema entonces ya liberan las cámaras de llenamiento de hecho la presión también puede ser diferente aquí decíamos que estos 85 para cambiar de uno a otro pero otras doblas tienen unos criterios a veces incluso más arriba entonces el otro criterio es que no se mueva nunca un remolque hasta que no tenga la presión adecuada en lo que son las cámaras que es lo que necesitas tú pues ahora sí que van a hacer dependiendo de las necesidades que tú tengas pero también es importante que en cualquiera de los dos criterios debes de mantener buenas prácticas el equipo que conformamos este canal del camión auto y bus te agradece enormemente que hayas visto este video por favor dale like suscríbete dale click a la campanita y síguenos en nuestras otras redes sociales instagram facebook twitter tiktok y en las plataformas de podcast de podcast